Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo, y le damos la bienvenida. Gracias. Por favor, además, si me pueden subir un poco el volumen, para que yo diga mejor. Bueno, voy a continuar con la descripción de las insensateces que llevan a los pésimos y a las crisis del sistema. Ya hablé de la primera insensatez, que voy a considerar, que consiste en confundir la democracia, el liberalismo político y el liberalismo económico. La segunda insensatez, confundir las instituciones políticas, las empresas y las organizaciones sociales. El miércoles pasado comencé con la tercera insensatez, poner la propiedad privada por sobre la democracia. En la esencia de este tipo de liberalismo, se defiende a la propiedad privada con una categoría de derecho natural, de motor del sistema, que se considera que es obtener ganancias. Y citaba como antecedente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en 1930 legitimó el golpe de Estado contra el presidente Grigoya, siempre que asegurara el derecho de propiedad. Es decir, para la Corte en ese momento, el derecho de propiedad estaba por sobre la Constitución Nacional y las instituciones. Después, el jueves pasado, hablé de la cuarta insensatez, que consiste en permitir o promover la desintegración estatal y nacional. Entonces, el establishment cambió de táctica. Le dio el gobierno al peronismo de Menem a cambio de una serie de compromisos. Uno de los principales era el privatizar todas las empresas públicas. Anteriormente se conformaban con no llamar a elecciones, pero después resolvieron privatizar todas las empresas públicas. Así lo hicieron Menem y su ministro Cavallo. Eran empresas muy importantes, que generaban más del 12% del Producto Interno Bruto. Así, consiguieron el objetivo inmediato de generar fabulosos negocios y otros de mediano y largo plazo. Y en el fondo se trataba de impedir que surgiera una burguesía nacional integrada por un conjunto de empresas privadas y cooperativas que coordinaran su acción con las empresas públicas. Esto ya lo dije, pero lo repito porque es importante. Todos juntos hubieran podido competir por el poder económico con el establishment e imponer soluciones o negociarlas. La desaparición de las empresas públicas significó el triunfo indiscutible del establishment. El poder de las empresas nacionales pequeñas, medianas y algunas empresas grandes era ínfimo al lado de las empresas extranjeras y algunas nacionales grandes. Sin las empresas públicas no podía competirse por la hegemonía económica. Ese fue uno de los saldos históricos de la nefasta década de los 90. Pasamos ahora a la cuarta insensatez, que consiste en permitir o promover la desintegración estatal y nacional. A nuestro juicio, las tesis que permiten o promueven la desintegración o degradación continua del Estado, que es el cuerpo político de la nación, constituyen una insensatez mayor del neoliberalismo. En tales condiciones, una política de fortalecimiento del Estado responde a una necesidad de salvaguarda de la soberanía, que es la democracia, y la unidad nacional y la guía social. Se enfrenta así a un problema que excede en mucho a la discusión sobre la amplitud o restricción de las atribuciones del Estado. En este contexto, el discurso que alienta a la desintegración estatal esconde tres fenómenos graves. Primero, la concentración del poder político en pocos grandes grupos o empresas, con lo que volvemos a un sistema político de antiguo régimen, con una representatividad política formal y vacía de contenido, en donde observamos comportamientos patrimoniales privados a costa de los fondos públicos. Segundo, la mercantilización a ultranza de los servicios básicos que estructuran la sociedad, tales como la educación, la salud, la energía, las comunicaciones, el crédito. Y tercero, la eliminación o perversión del monopolio de la violencia legítima, como parece demostrarlo entre muchos hechos, la falta de objetivos y de medios para la defensa nacional y el deterioro de la seguridad ciudadana. La tentativa de asesinato impune de la vicepresidenta de la Nación es un ejemplo trágico de esto. Pero existe otro peligro. Frente al descalabro del Estado, la posibilidad de descomposición nacional no es un fantasma imaginario y remoto. Por eso, esperemos que nunca se llegue a esa etapa, pero la actual deriva de los acontecimientos nos hace dudar. Vemos ahora la quinta insensatez. Destruir la integración social y económica. Otra consecuencia desastrosa del avance de la economía sobre la política y la moral es la exclusión social y económica. Aunque la obtención de los equilibrios que persigue la ortodoxia neoliberal fiscal del sector externo de precios, entre otros, provoca el desempleo y exclusión, otra consecuencia desastrosa del avance de la economía sobre la política y la moral es la exclusión social y económica. Aunque los equilibrios que persigue la ortodoxia neoliberal provocan desempleo y exclusión, la política neoliberal privilegia los resultados económicos por sobre los objetivos morales y equidad social. Se altera así la jerarquía de los órdenes sociales. Hay que ver un poco la historia. Uno de los más importantes progresos fue la paulatina incorporación de la población a las formas de producción y de consumo que dieran en mayor medida satisfacción a las necesidades humanas. Sin embargo, en este momento gran parte de la humanidad sufre por problemas de exclusión que en lo social obedecen a segregaciones de diversas índoles y en lo económico al desempleo a la baja productividad de gran parte de la población a la injusta distribución de la propiedad y el ingreso y a la hegemonía del sector financiero. Casi nada. Agravados al extremo por la catástrofe que significó el coronavirus que sumó a las calamidades anteriores auténticos problemas de vida o muerte e impidió trabajar a gran parte de la población. Bueno, vencieron de diez minutos. Hasta pasado mañana. ¡Gracias!